Vamos a iniciar la sesión número 4 de nuestro curso de aritmética y vamos a continuar con el tema de conjuntos. Vamos a ver ahora la teoría de conjuntos parte 2. Ya la semana pasada hemos visto algunas características de los conjuntos. Hemos visto los tipos de conjuntos que podría tener y más cositas que ya tú lo debes haber aprendido. Ahora, en la teoría de conjuntos parte 2, vamos a ver los tipos de diagramas que podemos utilizar para representar algunos conjuntos. El primer diagrama, el más conocido, es el diagrama de Ben-Euler. ¿Cómo es el diagrama de Ben-Euler? Bueno, el diagrama de Ben-Euler prácticamente se representa por un cuadrado o por una forma cuadrilátera, no necesariamente un cuadrado. También un conjunto los puede representar como un triángulo, como una circunferencia, etc. Entonces, cuando en algún ejercicio te pida, realiza tal ejercicio con el diagrama de Ben-Euler, puedes utilizar cualquier figura geométrica para representar a un conjunto. Por ejemplo, acá me dan un conjunto universal. ¿Quiénes son o quién es el conjunto universal? Los estudiantes. Ahí está, conjunto universal. ¿Cuáles son los subconjuntos? El subconjunto álgebra y el subconjunto árimenica. ¿Cierto? Ahora, en cada partecita hay una letra. Por ejemplo, en álgebra hay A y B. En aritmética hay B y C. Y en ninguna de los dos hay D. ¿Cómo podemos nosotros representar o cómo podemos nosotros explicar la letra que hay aquí? De la siguiente manera. Observa. Solo álgebra. A ver, vamos a aumentar un poquito ya. 120. Ahí está. Solo álgebra. ¿Qué letra hay en solo álgebra? La palabra solo quiere decir que solamente debe pertenecer a álgebra. ¿Qué letra pertenece solo álgebra? La letra que pertenece solo álgebra es la letra A. ¿Por qué no la B? Porque la B pertenece a álgebra, pero también pertenece a aritmética. Entonces, a mí no me piden eso. A mí me piden solo álgebra, que sería la letra A. Solo aritmética. ¿Qué letra sería? La letra C. Solamente aritmética. ¿De acuerdo? ¿Por qué no tomo la B? Porque en el grupo de la letra B hay aritmética, pero a la vez hay álgebra. Y acá me dice solo aritmética. Ahora me piden álgebra y aritmética. Ahí sí tomo la letra B, ¿no? ¿Por qué? Porque la letra B es la que está tanto álgebra como tanto aritmética. ¿Ya? Ahora dice, ni álgebra ni aritmética. Ah, ya. Ni álgebra ni aritmética. ¿Cuál sería? La letra D. Lo que está fuera de esos dos grupos. Luego dice, no estudia álgebra. Ah, ya. Para que no estudie álgebra tiene que ser todo lo de álgebra. Pues, ya. Esto lo quito. ¿Qué te queda? C más D. Acá está C más D. Luego dice, no estudia aritmética. Ah, ya, profe. Le quito todo lo que es aritmética. No estudia aritmética. Entonces, profesor, le quito todo lo que es aritmética. ¿Y qué te queda? Estudia A más D. Estudia aritmética. Si estudia aritmética, puede ser todo esto de aquí. Si no, B más C. Estudia álgebra. A más B. Si no, esto de aquí. Este conjunto. Y al final, solo estudia un curso. O estudia solo un curso, que es la letra A más C. ¿Ya? Este es el diagrama de Ben Euler. Representar conjuntos o subconjuntos con figuras geométricas. Ahora, existe otro diagrama que se llama el diagrama de Carroll. ¿Qué dice este diagrama? Este diagrama se representa en tablitas. Por ejemplo, acá en este diagrama, habla que personas bailan, no bailan. Pero a la vez que personas bailan, no bailan, dice que hay personas que son hombres y mujeres. Por ejemplo, baila tanta cantidad de hombres, no baila tanta cantidad de hombres. ¿Cuántos hombres hay en total? Suma lo que bailan con lo que no bailan, te da X. ¿Cuántas mujeres hay en total? Suma la que bailan con la que no bailan, y te da Y. Y si sumas ambos, es el total de las personas. ¿No? Por eso que dice, hombres. ¿Quiénes son hombres? X. ¿Qué sumas? A más M, A más N. ¿Mujeres? ¿Quiénes mujeres? Y. ¿Qué sumas? B más N. ¿Quiénes bailan? Allá. ¿Quiénes bailan? Sumas A más B. ¿Quiénes no bailan? ¿Quiénes no bailan? Sumas M más N. ¿Ya? ¿Cuál es el total? El total sería X más Y, o también C más T. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, tu cuadernito, pon teoría de conjuntos, parte 2, y empezamos a copiar esta primera parte, por favor. Hacemos un ejercicio, y luego te dejo para ti uno con punto, ¿Ya? A ver, dice, si Agrippino sale con Cesarina 20 días, y con Cuchita 18 días, durante el mes de septiembre, ¿cuántos días salió con ambas? A ver, si Agrippino sale con Cesarina 20 días, todavía no, yo voy a salir. Y con Cuchita 18 días, durante el mes de septiembre, ¿cuántos días salió con ambas? Cuando A ver, cuando ya, vamos a hacerlo, a ver, dice acá que Agrippino sale con Cesarina, vamos a hacer con diagrama de Euler, acá está Cesarina, su conjunto, y con Cuchita, vamos a hacer su otro grupo. Listo. Este es Cesarina, y este es Cuchita, ya, Cuchita, listo. Dice que Agrippino sale con Cesarina 20 días, y con Cuchita 18 días, durante el mes de septiembre. Pregunta, ¿el mes de septiembre cuántos días tiene? ¿Seguro? Muy bien. Profe, el mes de septiembre tiene septiembre tiene 30 días. Listo. Ahora, si tú te das cuenta, si tú sumas 20 más 18, ¿cuántos días suma? Claro, Profe, si tú sumas 20 más 18, 20 más 18, ¿cuántos sale? Profe, sale 38, pero solamente tengo que tener ¿cuántos días? 30 días. ¿Qué hago entonces? Resto, Profe, ¿qué voy a restar? La cantidad total de días que dice mi ejercicio, que es 38, ¿menos quién? Menos los 30 días del mes de septiembre. ¿Cuánto sale? 8. ¿Quién será ese 8? 4. Correcto. Este 8 es la intersección de estos dos conjuntos, ¿no? Y ahora, si es la intersección, te dice que con cesarina salió 20 días, ¿cuánto ya va saliendo? 8. y si es 20, ¿cuánto te falta? 12. Ahí está los 20, mira. Y dice que con cuchito salió 18, pero ya tienes 8 también. ¿Cuánto te falta? 10. ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Cuántos días salió con ambas? 8 días. Entonces, tú abajo le pon la respuesta. Salió con ambas con ambas 8. 10. Y listo. Ejercicio terminado. ¿Ya? Difícil, no está. A ver, copia por favor para dejarte el siguiente para ti. Copia, copia rápido. Sí. Sí.